Ya estamos en nuestro segmento de Medicina Alternativa y lo prometido es deuda. Vamos a hablar de yoga, seguramente has asistido a alguna clase en donde te han guiado de principio a fin en las posturas, pero no conoces el origen de este concepto. Para ello, invitamos a Deyanira Landero, ella es instructora de yoga y al final también vamos a aprender algunas técnicas de respiración. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, el yoga empezó hace más de 6.000 años en la India, es una práctica muy antigua y es una práctica del hinduismo. La palabra yoga en sí literalmente lo que significa es unión y el propósito es unir el cuerpo, la mente y el espíritu. Porque cuando no estamos en coherencia con nuestras acciones y con lo que pensamos es cuando hay un desbalance en tu vida y ahí vienen las enfermedades y vienen otras cosas que son, viene un impacto negativo a tu vida. Exacto, porque somos alma, cuerpo y espíritu y todo tiene que estar alineado y ahí es donde entra entonces el yoga. Entonces, a partir de ahí nace como un concepto, no es un deporte, porque muchas personas creen que es un deporte, sino que se ha convertido, digamos, en un estilo de vida. Exacto, sí, siempre se busca la coherencia a través de la práctica física, técnicas de respiración, se busca que haya una coherencia entre la práctica física y lo que piensas, entre lo que hacemos y lo que sentimos. Porque muchas veces en la vida nos dejamos llevar por situaciones del entorno. Entonces, sobre todo ahorita, en la época navideña, todo el mundo está en corre a corre, el tráfico está. Entonces, ese no es el ritmo de vida personal. Y entonces nos dejamos llevar por ese entorno y ahí viene el estrés, que es el causante de muchas enfermedades. Les quiero compartir algunos datos interesantes. El yoga fue inscrito el 1 de diciembre del 2016 en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La ONU declaró el 21 de junio como Día Internacional del Yoga también. Y de hecho, estaba leyendo que antiguamente el yoga solamente era practicado por hombres. La primera mujer famosa conocida a nivel mundial en convertirse en profesora de yoga, de hecho, fue Indra Devi, 1899-2002. Qué interesante también cómo ha ido evolucionando, porque solo los hombres lo practicaban. Realmente el yoga es un estilo de vida y puede ser practicado por cualquier persona, no solamente por los hombres. Lo que pasa es que en el Medio Oriente, de donde viene, en la India, vas a ver personas de distintas edades, de distintas complexiones físicas haciendo yoga. Mientras que en el occidente tenemos una idea preconcebida de esta persona es la única que puede hacer yoga. Yo estoy gordito, yo tengo hipertensión, tengo diabetes, entonces no autolimitamos. Pero la verdad es que el yoga es totalmente accesible para todo el mundo, desde niños hasta adultos. Yo tengo una clase de adulto mayor y tengo una clase con una persona de 75 años que con artritis llegó con movilidad nula y al mes ya ella solita hacía su clase. Si es que las personas se predisponen porque tal vez dicen que no me puedo mover, yo no tengo tanta flexibilidad, pues poco a poco el yoga te lo va a ir dando. Claro. Entonces es perder como el miedo. Claro, hay técnicas. O sea, siempre y cuando estés acompañado de un profesional que esté certificado, vas a ser guiado y a través de técnicas vas a poder lograr una postura. O una variante de la misma postura, porque la misma postura que te sirve a vos no puede ser la que me sirve a mí. Exactamente. Cada técnica va acorde al cuerpo de la persona. Hablemos entonces de los tipos. Bueno, hay muchos tipos de yoga. Está el yoga kundalini, está el yoga yin yoga, que es bastante suave. Entonces, yo soy certificada en Ata Yoga, uno de los yogas más suaves y más gentiles y apto para todo el mundo. Como para principiante, para comenzar podemos decirlo. Sí. Y también estoy certificada en yoga terapia, que es para ayudar a tratar ciertas condiciones médicas, como lesiones de rodilla, de espalda, diabetes, hipertensión. Entonces, son distintos tipos de yoga. Yo he tenido amigos, Hernán, que me dicen, no, yoga no, porque yo llegué a una clase y me escapé de morir. Y entonces, digo, es que fuiste a la clase equivocada. Simplemente tenías que preguntarle al maestro de que si había una clase más adecuada para que comenzara. Porque no puede ser todo también todo un problema. Y es lo bonito del yoga. El yoga es todo poco a poco. Exacto. Va en escala. Y algo muy interesante al yoga es que muchos dicen, ay, no, pero eso es solo para estirar los músculos. Pero fortalece los músculos. Porque yo, de hecho, asistí hace años a una clase de yoga. Y honestamente, sí, hay una escala en donde ya se requiere de fuerza y siente uno la presión. Siente uno la presión. Es tremendo. Entonces, hay que saber identificar y conversar con el instructor cuál es el tipo de yoga que puedo realizar para hacerlo poco a poco. Ahora, ¿qué soluciona el yoga en nuestro cuerpo, en nuestra salud? Un montón de cosas. La verdad es que hay muchos practicantes de yoga que dicen que si todo el mundo hiciera yoga en esta vida, llevaríamos una vida mucho más armoniosa. Las farmacias cerrarían, se acabarían las enfermedades. Porque todos estaríamos trabajando desde uno mismo. Y cuando vos trabajas tu interior, lo reflejas a los demás, a tu entorno. Y haces feliz a tu entorno también. Y fíjate que sí, cambia el semblante de las personas. Sí. Te da paz. Uno dice, ¿qué tiene esta persona? No sé, pero algo tiene. Pero es porque tal vez tiene una paz interior. Y se refleja, como vos decís, en su actuar también con los demás. Exacto. Y también te disminuye la capacidad de reacción también. Ahorita, te estaba hablando de que diciembre es una locura, el tráfico. Entonces, yo me imagino que antes de yoga, tal vez me iban a dar las ganas de pegarle cuatro gritos a él. Pero ahora, ahora, yo que voy a hacer mis técnicas de respiración, es como que, bueno, pues si estoy aquí, estoy en este momento presente, no sabemos si Dios me está protegiendo de algo más adelante. Entonces, voy a aceptar que estoy en tráfico, voy a aprovechar a respirar. Una, dos, tres respiraciones y seguí. Y te cambia, o sea, hasta te están pitando y vos estás como con calma. Qué bonito es lo que decís, porque fíjate que yo también he practicado eso. Es decir, yo siempre veo lo positivo en las diferentes situaciones que ocurren, porque como vos dijiste ahorita, no sabes de qué Dios te está protegiendo. Si tal vez, si te levantaste temprano, pero ocurrió un gran atraso, Dios te está protegiendo de algo. No pasó, no se cumplió lo que estabas deseando. Bueno, hay que esperar, porque la voluntad de Dios siempre es perfecta. Los imperfectos somos nosotros, entonces tenemos que buscar esa paz para reflejarla con los demás. Así que qué bonito eso que promueve el yoga. Ahora vos, decime, ¿qué impacto positivo has tenido en tu vida? ¿Cómo es que nace esto de dar clases de yoga? A mí el yoga me cambió la vida totalmente, Edna. Conocí el yoga en el 2014, pero yo digo que por las razones equivocadas, pero más bien es que no era mi momento. Yo quería entrar en un vestido y entonces empecé por la parte fit y me desanimé. Pero después, en el 2018, tuve una crisis seria, tuve un duelo y me llegó tanto que tenía insomnio. O sea, yo llegué al punto de dormir una o dos horas al día. Y yo decía, ¿cómo un ser humano puede funcionar, ir a trabajar, hacer tus tareas diarias durmiendo una o dos horas o nada? Entonces empecé a buscar videos en YouTube de técnicas para dormir. Y encontré un video de 10 minutos de yoga en la cama con tu pijama. Y no sé, es la fecha hoy y yo no sé cómo termina ese video. Entonces, ese fue como mi primer... Sí, exacto. Y entonces después, cada vez que hacía yoga, yo me quedaba dormida en donde estuviera. Era mi cuerpo diciéndome, estás muy cansada. O sea, eso no es normal. Estás muy cansada, necesitas descansar. Entonces, al mínimo desconecte que encontraba mi mente y mi cuerpo, dormida total. Te desconectaste para conectarte a través del yoga. Exacto. Y de hecho, tengo clases en línea que es para combatir insomnio. Y son en línea, no se puede hacer tanto, 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 a menos que ya tengas una práctica de un tiempo para que no te lesiones. Pero, y ha tenido muy buenos resultados. Ahora, los niños también pueden practicar el yoga. Sí. O sea, todo el mundo. Todo el mundo a su nivel. Es lo que te decía, mi amigo que se escapa a morir. Simplemente fue a una clase de yoga que no era para él. Era la correcta. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. Y al regresar, vamos a enseñarles algunas técnicas de respiración para poder relajar nuestro cuerpo. Ya volvemos. ¡Gracias!